Hola que tal, muy buenas tardes, hoy les traigo un regalito, el regalito consiste en catálogo de monedas de México, nada más para México, de fecha de 1536 a 2022, todo esto viene en un pdf, viene con 195 páginas, te lo voy a mostrar aquí, de la fecha de 1536 al 2022, tiene una breve descripción de las casas de monedas de aquí de México, las secas de cada casa, ya luego comenzamos con las monedas, aquí les pone el año 1536, esta moneda viene cotizada en 110.000, ahí les va indicando cada moneda, hay algunas que no tienen valor, otras te muestran cojillo y todo eso, ¿no? Pero las más importantes si vienen con su color, los famosos reales, medios reales, de todo ahí. Voy a dejar hasta las, un poquito más recientes para que vean que también le pone por kilo, por kilo, miren, muestra, de pobre por kilo. Vienen con su nuevo año de acuñación, la emisión que fue acuñada, este, y el precio. En algunos, ¿eh? No todos en el precio, no en todos. Porque algunas, algunas sí, en algunas, interesantes si vienen con su precio. Está, está muy completo, repito, solo es para monedas de México, no de otro país. Conchas de plata, de oro. Sí. Bien, las salas da 100. Algunas tienen un precio más elevado de su precio que es de 100 pesos. Algunas tienen un precio más elevado de su precio que es de 100 pesos. Gracias. 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 Tienen una extensa cantidad de monedas. 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 Bueno, pues eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Por ahí tengo un pendiente de las... ¿Cómo se llaman? Las frecuencias de péndulo. En el siguiente video yo creo que ya se los pongo. Bueno chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Y no se olviden de suscribirse y darle like también.